El empresario y destacado periodista Charlie Carvajal está de visita en el área triestatal. Sostuvo varios encuentros, entre ellos con periodistas, locutores y demás comunicadores, con los que intercambió ideas y habló de la diferencia entre los medios tradicionales y las redes sociales. Cuando existían muy pocos medios digitales, nosotros creímos en la comunicación digital hicimos una maestría en periodismo digital en la Universidad de Navarra y bueno, comenzamos a conocer qué es la comunicación, qué son los medios digitales y cómo debemos manejar los medios de comunicación digital. Cabe destacar que Carvajal es propietario de varios programas de televisión y radio, además de prensa escrita y fue propicia la ocasión para dar a conocer en dicho encuentro el profesional representante de sus medios en los Estados Unidos. Se trata del reconocido periodista Víctor Gómez. En definitiva, hay gente que quiere dividir el periodismo de radio, periodismo de televisión, periodismo digital, sino que la comunicación, el periodismo es uno solo, es informar, no importa qué plataforma escojamos. Al evento, realizado en el restaurante Chilling Bar y Grill, en Manhattan, asistieron diferentes personalidades, entre los cuales empresarios, políticos, líderes comunitarios, oficiales electos y una gran representación del consulado dominicano en Nueva York, encabezado por el destacado periodista Erasmo Chal. Vanessa Vázquez, América al Día.